Bienvenidas alumnas y bienvenidos alumnos. Soy la maestra Luz Calderón y esta es su sesión de matemáticas de tercer grado. Hoy trabajaremos con la resolución de problemas geométricos mediante el muy famoso teorema de Tales. Para esta sesión utilizarán su libreta de matemáticas, una regla o escuadra y un lápiz. Uno de los centros arqueológicos más impresionantes del mundo es Teotihuacán. Y sí, están en la sesión correcta porque las matemáticas y particularmente la geometría también se pueden aplicar para encontrar la altura de objetos tan grandes como la pirámide del sol. ¿Les gustaría poder medirla? ¿Sí? ¡Comencemos! Con toda seguridad han observado la gran cantidad de formas geométricas y líneas que hay a su alrededor. Por ejemplo, cuadrados, rectángulos, triángulos, círculos, líneas horizontales, verticales, paralelas o perpendiculares. Estas líneas y formas geométricas simples las utilizaron las mujeres y hombres de la antigüedad para elaborar objetos e instrumentos que les permitieran mejorar su vida diaria. Por ejemplo, lanzas, flechas y uno de los elementos circulares y más importante, la rueda. También pudieron construir magníficas edificaciones como las ya conocidas pirámides. Todo esto contribuyendo notablemente al desarrollo de la geometría, la cual, según los registros más antiguos que se conocen, comenzó en Mesopotamia, aproximadamente 3.000 años antes de nuestra era. Es increíble que aquellos pueblos ya sabían, como también ahora ustedes, que los lados correspondientes de triángulos rectángulos semejantes son proporcionales. La geometría también tuvo un importante desarrollo en el Antiguo Egipto. Al decaer las civilizaciones egipcia y mesopotámica, gran parte de la geometría desarrollada por estos pueblos pasó a los griegos, los cuales la transformaron en una geometría deductiva, en donde las reglas y leyes geométricas se establecen mediante un razonamiento lógico. Así, alrededor del año 600 antes de nuestra era, el primer individuo a quien se atribuye haber utilizado el método deductivo para demostrar un hecho geométrico fue Tales de Mileto, quien se distinguió por su gran conocimiento matemático, astronómico, filosófico y geométrico. Veamos algunas de sus proposiciones. Todo diámetro corta el círculo en dos partes iguales. Los ángulos de la base de un triángulo isósceles son iguales. El ángulo inscrito en un semicírculo es recto. Los lados correspondientes en triángulos semejantes son proporcionales. Vaya, con razón Tales de Mileto fue considerado como uno de los siete sabios de la antigüedad. Bien, hasta aquí hemos revisado un poco de la historia de la geometría. Vayamos al tema de nuestra sesión, que es el trabajo más conocido del genio de Mileto. Me refiero, por supuesto, al teorema de Tales. Pero antes, revisemos los diferentes tipos de líneas rectas según la posición entre ellas. Comencemos primero con las líneas rectas paralelas. Dos líneas rectas son paralelas si no se cortan en un punto por mucho que las prolonguemos. Un ejemplo de líneas paralelas serían las vías del tren, las cuales mantienen la misma distancia entre ellas, aunque parezca que se tocan a lo lejos. Continuamos con las rectas secantes. Dos rectas son secantes si se cortan en algún punto y las dos líneas rectas forman además cuatro ángulos, pero ninguno de estos ángulos es recto. Finalmente, tenemos a las líneas rectas perpendiculares, las cuales se cortan en un punto formando cuatro ángulos rectos, es decir, ángulos de 90 grados. Ahora sí, con todos estos conocimientos previos, podemos conocer el teorema de Tales. Cuando dos rectas que se intersecan son cortadas por dos o más paralelas, se cumple que las medidas de los segmentos formados por las paralelas en una de las rectas guardan la misma razón de proporcionalidad con las medidas de los segmentos correspondientes, formados en la segunda recta. Recordemos primero lo que significa que dos lados sean correspondientes. Realicemos los trazos necesarios para entenderlo. Aquí tenemos dos rectas que se intersecan y que son cortadas por estas cuatro paralelas que hemos dibujado en color rojo. Observemos cuáles son los segmentos formados por las paralelas en la recta M. Encontramos a los segmentos AB, BC, CD y también los segmentos AC, AD y BD. Ahora veamos cuáles son los segmentos determinados por las paralelas en la otra recta N. ¿Pueden identificar cuáles son los segmentos correspondientes? Observen cómo cada parte de estos segmentos están formados por las mismas paralelas en las rectas M y N. Veamos con detenimiento qué quiere decir que las medidas de los segmentos correspondientes guarden la misma razón de proporcionalidad. Quiere decir que si escogemos un segmento de la primera recta y dividimos su longitud por la longitud del segmento correspondiente, obtendremos un número que no depende de los segmentos escogidos. Escojamos, por ejemplo, el segmento AB. Su segmento correspondiente es A'B'. Al medir sus longitudes, las longitudes de estos segmentos tenemos que son 3 y 4 centímetros respectivamente. La razón o cociente de sus longitudes es igual a 0.75. Escojamos ahora otro par de segmentos correspondientes, por ejemplo, los segmentos B, C y B' C', cuyas longitudes fueran de 1.5 centímetros y 2 centímetros respectivamente. Al realizar el cociente, obtendríamos que es exactamente de 0.75. Tomamos un último par de segmentos correspondientes. Cd y C' D', con longitudes de 6 y 8 centímetros respectivamente. Hagamos su cociente y de nuevo obtenemos 0.75. Es decir, esta condición se va a cumplir para cualquier par de segmentos correspondientes. Este es el teorema de Tales. Veamos ahora un ejemplo de la aplicación de este extraordinario teorema a través de una anécdota atribuida al mismísimo genio de la geometría, Tales de Mileto. Se dice que Tales andaba en busca de un método que permitiera medir la altura de objetos que, por tener difícil acceso, era imposible lograr. En su recorrido por el Mediterráneo, se encontró con un faraón de Egipto. Cierta mañana, cuando pasaban cerca de la gran pirámide de Keops, el faraón, sabiendo que Tales era famoso por su gran ingenio y su conocimiento en matemáticas, le propuso que calculara la altura de ese majestuoso monumento, es decir, la altura de la pirámide. ¿Cómo medir la altura de una pirámide? Tales utilizó su teorema para calcular la altura de la pirámide de Keops. ¿Cómo creen ustedes que Tales lo logró? ¿Quieren averiguarlo? He aquí la respuesta. Como Tales no podía medir directamente la perpendicular a la base de la pirámide, lo primero que hizo fue medir uno de sus lados. Previamente, Tales había medido la longitud de su bastón. Luego, a la misma hora de un día soleado, midió la longitud de la sombra de la pirámide y la longitud de la sombra de su bastón, el cual había colocado de forma vertical sobre la arena. Así, obtuvo los siguientes datos. La altura del bastón, 1.62 metros. La longitud de la sombra del bastón, 2 metros. La longitud de la base de la pirámide, 230 metros. La longitud de la sombra de la pirámide, 65 metros. A partir de estas medidas, Tales pudo calcular que, como la base de la pirámide media 230 metros, su mitad era de 115. Y sumando la longitud de la sombra, que fue de 65 metros, obtuvo que la distancia desde la base de la altura hasta la punta de la sombra era de 180 metros. Designemos con la letra A a la altura de la pirámide que Tales quería obtener. Eliminemos las figuras de la pirámide y del bastón y dejemos solamente los triángulos que los representan. Observen que tenemos todos los elementos necesarios para utilizar el teorema de Tales tal y como él los utilizó. Dos rectas que se intersecan, que son las rectas A, es decir, la altura y la recta que pasa por las bases de la pirámide y de la longitud de la sombra del bastón de Tales. Y también podemos ver las rectas paralelas, que en este caso son los rayos del sol, los cuales se proyectan sobre la tierra formando las sombras. Ahora apliquemos el teorema de Tales. La altura A de la pirámide dividida entre la longitud de su sombra, que es de 180 metros, es igual a la longitud del bastón, que es 1.62 metros, entre la longitud de su propia sombra, que en este caso es de 2 metros. Despejemos a la A y obtenemos como Tales que la altura de la pirámide de Keops es de 145.8 metros. Tales de Mileto se ha ganado un lugar muy importante en la historia de las matemáticas. Ahora podemos comprender que la semejanza de triángulos es una herramienta muy poderosa para garantizar ya sea el paralelismo de segmentos o bien la proporcionalidad de segmentos. Repasemos una vez más el teorema de Tales y conozcamos lo que es el inverso de este importante teorema. A continuación, utilizaremos el teorema de Tales para justificar algunos resultados matemáticos. Cuando dos rectas que se intersecan son cortadas por dos o más paralelas, se cumple que las medidas de los segmentos delimitados por cualquier par de paralelas en una de las rectas son proporcionales a las medidas de los segmentos correspondientes delimitados en la otra recta, con la misma razón de proporcionalidad. Recordemos también el inverso del teorema de Tales. Si delimitamos segmentos en las dos rectas de tal manera que mantengan la misma relación de proporcionalidad, las rectas que pasan por los puntos correspondientes son paralelas. Por ejemplo, si O, B1 mide 1.5 centímetros, B1, B2 mide 3 centímetros, B2, B3 mide 4.5 centímetros y los segmentos correspondientes O, A1, A1, A2 y A2, A3 miden respectivamente 1, 2 y 3 centímetros, entonces las rectas son paralelas. Veamos una propiedad interesante de los cuadriláteros. Tracemos un cuadrilátero irregular y denoten sus vértices con A, B, C y D. Marquen los puntos medios de los lados A, B, B, C, C, D y D, A del cuadrilátero y denotenlos con T, Q, R y S respectivamente. ¿Qué tipo de cuadrilátero es el P, Q, R, S? Un cuadrilátero semejante al cuadrilátero A, B, C, D. Un rombo, un paralelogramo, un romboide. Veamos si un poco de movimiento nos ayuda a reafirmar o a desechar algunas de las respuestas. Tomemos el vértice A y deslicémoslo por la pantalla. Observemos cómo se transforma el cuadrilátero P, Q, R, S. Ahora tomemos el vértice C y deslicémoslo también. ¿Cuáles de las respuestas anteriores podemos reafirmar y cuáles podemos desechar? Esto nos permite descartar la idea de que el cuadrilátero es un rombo. Observemos también que la forma del cuadrilátero A, B, C, D puede ser muy diferente de la forma del cuadrilátero P, Q, R, S. Esto nos permite descartar la respuesta de que los dos cuadriláteros son semejantes. Vemos también que el cuadrilátero no tiene simetría con respecto a ninguna de las diagonales. Con esto descartamos que el cuadrilátero P, Q, R, S sea un romboide. En todos los casos parece ser que los lados opuestos miden lo mismo. Esto nos permite afirmar que el cuadrilátero P, Q, R, S es un paralelogramo. Los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero forman un paralelogramo. Con los cuadriláteros que hemos observado, podemos sospechar que nuestra conjetura es cierta. Sin embargo, tenemos que asegurarnos de que el paralelogramo no resulta de un engaño visual. Por ejemplo, este polígono tiene lados rectos o curvos. Retomemos nuestro cuadrilátero A, B, C, D. Tenemos que justificar que P, Q es paralelo a R, S. Y que Q, R es paralelo a P, S. Recordemos qué datos tenemos. A, B, C, D es un cuadrilátero. P, Q, R y S son puntos medios de los lados del cuadrilátero. Veamos primero si estos lados son paralelos. Sabemos que S y P son los puntos medios de dos de los lados del cuadrilátero original. Puesto que los puntos medios definen segmentos iguales, se garantiza que A, S entre A, P es igual a S, D entre P, B. Y ambas son iguales a la razón de los lados A, D y A, B. El inverso del teorema de Tales garantiza que los segmentos P, S y B, D son paralelos. De la misma manera, podemos obtener que Q, R y B, D son paralelos. Si probamos que tanto P, S como Q, R son paralelos A, B, D, entonces P, S es paralelo a Q, R. Con un procedimiento análogo, podemos verificar que los segmentos P, Q y S, R son paralelos. Ahora podemos afirmar que el polígono que se forma con los puntos medios de los lados de cualquier cuadrilátero es un paralelogramo. Escribamos posibles respuestas a la pregunta anterior. El cuadrilátero P, Q, R, S es... ¿Pensaron ustedes en alguna de estas respuestas? ¿Tienen más opciones? El movimiento de los vértices del cuadrilátero A, B, C, D permite ver que los lados del cuadrilátero P, Q, R y S no son del mismo tamaño. Tenemos que verificar que el cuadrilátero cumple con la característica de los paralelogramos. Los invito a que comprueben su aprendizaje resolviendo el siguiente reto. Aplicando el teorema de Tales, obtengan la medida de la longitud del segmento A, E. Recordemos el teorema de Tales. Cuando dos rectas que se intersecan son cortadas por dos o más paralelas, se cumple que las medidas de los segmentos formados por las paralelas en una de las rectas guardan la misma razón de proporcionalidad con las medidas de los segmentos correspondientes formados en la segunda recta. Los invito a revisar sus libros de texto para afirmar, rectificar o consultar sus posibles dudas, así como resolver los ejercicios propuestos en la resolución de problemas usando el teorema de Tales. Terminamos por el día de hoy, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir. Así que nos vemos pronto aquí, en Aprende en Casa 2. ¡Hasta la próxima!